Y bueno, hablando de otras cosas, uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera de Jennifer López es sin duda la cinta Hustler, la cual pudiera llevarle inclusive hasta la nominación al Oscar y la cantante que desde su estreno en Estados Unidos ha recibido muy buenas críticas por su papel. La cinta aquí en México se estrenó hoy y de hecho uno de los temas que más se han tocado en esta cinta es la ardua preparación de J. Lo para bailar como una auténtica stripper y fue la entrenadora Johanna Zapaki quien la puso a punto para realizar las escenas. Jennifer explica en este video cómo fue este entrenamiento. Se puso muy bien, muy fit la Jennifer López, que siempre ha estado, pero bueno, vamos a checar. ¡Aquí vamos! ¡Hustlers, baby! So this one, you're going to think of turning your bones fully from the pole or from the back of your hands. Is this a pole? Yep. Left hand on the, um, both of you focus on the same side, exactly. Turn your back to the pole, kinda píe straight down. Exactly, and then rotate that right hand, yes. You're going to push up with your left foot, allow your body down, exactly. Exactamente, and then you just slide yourself down. I can't slide. Every girl under the sun knows that look right there. We're all very familiar with that. I learn the mechanics right now, because strippers have lots of time to practice. They're there every night. They work the club every night, so they start learning little by little. But we like to do a crash course. Like Cardi was telling me, she was like, it took her years. Like, she's great at it, but it took her years to kind of, like, figure out all of this stuff, and Joanna's trying to teach me in a matter of, like, six weeks. There's some of what those moves are, so it doesn't get too generic, you know what I mean? So we can really get that authenticity of not just, like, a music video. No, it's not that. But just what happens in this place, and so we can always keep it real, fresh, and specific. Yeah, yeah. All right. I must say goodbye, Marona. Goodbye, Marona. Bye, Marona. Bye, Marona. Bye, Marona. Thank you, guys. Thank you so much. You want to go. It's 5.30. Ramona, go. Bye, guys. Bye, baby. That's it. Finish. Hustlers. Another one in the camp, baby. ¡Qué difícil, eh! ¡Difícil, eh! ¡Difícil hacer todo lo que hace! O sea, el tubo tú puedes decir, pero según yo necesitas una fuerza brutal para hacer eso, ¿no? La verdad es que luego la gente dice que la vida del artista, o sea, ya estuvo a dieta, ¿te acuerdas? Que estuvo libre de carbos como un mes. Sí. Que lo hizo junto con el novio, porque, pues, para, no, sentir solidaridad. Apoyo moral. Luego, el ejercicio. Hacer tubo. De verdad, es la cosa más difícil del mundo. Se ve facilísimo, pero, ¿viste cómo estaba llena de moretones? Y eso de que, como estamos platicando, ella tiene un background de bailarina. Y aún así... ¿Qué pensarías que para ella podría haber sido más sencillo? Claro. Pero no. Oye, hay una cosa que me sorprendió al final. ¿Viste que ella cargó sus bolsitas? Que no tienen la J-Lo como cinco personas ahí. Como cinco asistentes. Que le carguen las bolsas. Como eran las cinco y media de la mañana, igual ya estaban dormidos, pero sí la J-Lo venía, pero como si hubiera ido al martes de frutas y verduras, ¿verdad? Trabajo. ¡Espera!